¿Quién tiene mejor proyecto, el Real Madrid o el Barça? ¿Le tengo miedo al Barça como madridista? ¿Por qué tengo tanto apoyo de culés en este canal? ¿Por qué critico siempre tanto al Real Madrid y nunca al Barça? Os voy a responder a todas vuestras preguntas a continuación. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Welcome! Otra vez aquí en JKT Live. Bienvenidos a un nuevo Preguntas y Respuestas. La verdad que lo he subido hoy porque digo, a ver qué voy a subir hoy. Hoy lo más importante del día ha sido la filtración de lo del margen salarial. Y aparte, pues también lo de Erling Haaland vinculado al Barça y Salah incluso. Pues que al final se demuestra que es una auténtica bobería. Pues ahora mismo pensar de que el Barça podría ejecutar alguna de estas dos operaciones para el próximo mercado. Os voy a contestar a 10 de vuestras preguntas que me habéis ejecutado en el pasado Preguntas y Respuestas. Para el siguiente turno de Preguntas y Respuestas, dejadme vuestra pregunta aquí debajo en la caja de los comentarios. Y apoyad con un like si te gusta esta sección. Empezamos con la primera. Venga, primera pregunta de Gerson Márquez. Hola JKZLive, mi pregunta es ¿A qué edad y en qué momento de tu vida sufriste ansiedad y crisis de pánico? Yo también pasé por lo mismo pero gracias a Dios fui libre de eso. Un saludo grande y muchas bendiciones crack desde Italia. Yo recuerdo que esto lo pillé durante unos 5 años. La verdad que fue horroroso y no se lo aconsejo ni a mi peor enemigo. Porque literal, te limita tu vida diaria, te limita en tus objetivos, te limita en cualquier ámbito de la vida. Y parece que estás todo el día enfermo o que te va a dar un colapso corporal y mental en cualquier momento. Al final con una serie de técnicas, fortaleciendo la capacidad mental, analizando las situaciones y confiar en uno mismo. Pues poco a poco se sale, aunque cueste. Pero yo, esto a lo mejor lo habré pasado ahora, yo que sé, hace unos 8 años más o menos te podría decir. A veces tengo alguna recaída pequeña pero que con una siesta a veces se resuelve, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. Ángel Lavas me dice, mi pregunta es ¿Qué dijiste o cómo te sentiste cuando el Barca, Barça, no imagino, no tendría la cetrancada allí. Se goleaba al Madrid en los clásicos cuando le metió 5-1, 6-2, 5-0, 4-0, 3-0, saludos. Bueno, pues prácticamente me sentí como tú te estás sintiendo a día de hoy con el Barça, donde no es capaz de meterle mano al Real Madrid. Desde hace por lo menos 5 clásicos ligueros sin contar lo que viene siendo la Supercopa, por lo menos. Vamos, que desde la 18-19 al Madrid no le gana el Barça. Evidentemente no sienta bien y son rachas que uno, pues evidentemente no la pasa, no la pasa, no disfruta, no disfruta de esto. Siguiente pregunta, Josep Araúz dice, te tengo una pregunta reflexiva, JKZ Life. En un principio decían que la principal razón por la que Haaland ficharía por el Madrid era el proyecto deportivo. Mi pregunta es, a día de hoy, ¿qué proyecto deportivo es mejor, el del Barcelona o el del Real Madrid? Objetivamente, que le permita ganar títulos lo más rápido posible. Bueno, a día de hoy se acaba de demostrar, es que a nivel económico el Real Madrid está muy por encima del Barça, ¿no? Con un amplio margen salarial y con lo que dentro de unos meses tendrá acabado lo que podría ser el mejor estadio del mundo. Con una serie de futbolistas que están, la verdad, pues arrastrados en la suplencia por Carlo Ancelotti, me refiero a los suplentes. Pero eso no significa que sean malos. Hay, evidentemente, equipo, hay economía. Que la economía es importante para armar un gran proyecto deportivo de sobra. A nivel de equipo, pues tendríamos ya fichado a Kylian Mbappé, destinado a ser el mejor jugador del mundo. Y luego está un tal Courtois, que todavía tiene carrera por delante. Una defensa que, bueno, no tiene un mal promedio de edad, ¿eh? Para los próximos cinco años. Mendí con 26, Alaba con 29, que bueno, que a los defensas centrales suelen durar bastante más. Militado con 24. Es verdad que estamos algo huérfanos, ¿no? En el lateral derecho, pero lo suyo sería fichar algo para suplir a Carvajal, que hasta ahora me duele verlo jugar a día de hoy, ¿no? También tengo la sensación de que el Madrid le va a echar algo de mano, ¿no? Al mercado de fichajes para buscar algún central que actúe como tercer central de garantía, ¿no? Para ese después de, por ejemplo, David Alaba. Luego, pues tenemos un centro del campo que, la verdad, que podríamos estar hablando de Modric, que a día de hoy tiene 36, pero parece que tiene 22. Pero que sí, que junto a Kroos ya superan esa media de 30 para arriba. Aunque Casemiro todavía no los alcanza. Está Fede Valverde, está Camavinga. No creo que lleguen a ese nivel a día de hoy, ¿no? De Kroos y Modric, pero pueden llegar a cubrir muy bien esas posiciones, ¿no? Habría que meter también mano al mercado con un posible, yo que sé, lo que ha sonado, ¿no? Chua Meni, Gravenberg o incluso Varela, que a mí me gusta bastante, para suplir a Luka. Todos estos que podrían sonar serían fichajes interesantes. Y luego, pues bueno, contando con Brahim Díaz, que anda seguido a un gran nivel en el Milan. Kubo, que sigue creciendo. Y los de arriba, que si Vinicius, que si Mbappé, Benzema, ya tendrían sus últimos aires. Y aceptaría una transición ligera, ¿no? Si llega Haaland a convencerse a venir aquí. Solo faltaría, pues, algún suplente de garantías con Rodrigo. En plena proyección, ya se han sido que, pues según que a partidos no está mal de revulsivo. Yo creo que proyecto deportivo, nos hace falta todavía fichar un par de cosas más. Pero creo que el Real Madrid a nivel económico y seguramente deportivo también, pues, tendrá un gran proyecto y una futuro. Estoy segurísimo de esto. David Efraín Alferez Bautista, algo que me preguntan mucha gente. Yo que contesto, oye, sin ningún pudor, ¿eh? ¿Tienes miedo al Barça de la siguiente temporada? Yo sí. Bueno, imagino que por el yo sí parece que eres madridista. Parece que eres madridista, no lo sé. No veo ninguna foto del Madrid, nada así. Que lo voy a intuir, ¿no? Porque si tienes miedo a tu propio equipo no tiene sentido. Pues yo no. Yo no porque al final es que a este paso tendría que tener miedo desde que llegó Laporta y el ganas de volver a veros, ¿no? Reconozco la mejoría deportiva del Barça. Reconozco que los fichajes están funcionando y que le salió bien la jugada a Laporta. Pero miedo sería que de repente pues tuvieran cheque en blanco para poder fichar lo que quisieran y que, bueno, se armara un brutal equipo para la siguiente temporada. Si el problema del Barça no fuera la economía y pudieran juntar que si Haaland, que si Salas y demás, pues claro que realmente te hace temer un poco al Barça como rival. Pero a día de hoy los futbolistas que han traído, pues oye, funcionan bien, pero miedo, lo que se dice miedo no les puedo tener hasta que demuestren lo contrario en un clásico o en alguna competición, ¿no? De momento el Barça en Liga pues no tiene ningún tipo de miedo, está en Europa luchando, ¿no? Pues con equipos, la verdad que de segundo nivel para intentar conseguir esa competición, que está muy bien si la consiguen, pero que en definitiva, bueno, no les tengo miedo ahora mismo, a día de hoy. Super sí, ¿qué se siente tener un canal madridista, ser madridista y ser apoyado mayormente por los culés? Pues me siento bien, porque al final es mi canal, soy madridista y mi canal es de fútbol. Soy consciente que me funcionan muy bien, sobre todo cuando, por ejemplo, el Barça gana sus partidos, porque, pues realmente soy honesto con lo que digo, le pongo un poco de humor a los vídeos, pongo voz de gilipollas, como dicen algunos. Pero bueno, al que me conozca sabe con qué sentido hago esos vídeos, donde reconozco evidentemente mi molestia de ver al Barça ganar los partidos y lo demuestro, insisto, perfectamente y transparentemente en los directos, narrando al Barça. Pero también me gusta tener algo de humor referente a eso, ahora sí, los enfados cuando me voy al coche o las celebraciones de cuando gana mi equipo, pues tienen un nivel de credibilidad bastante obvio. Basta verme como me pongo cuando pierdo en el FUT Champions en Twitch, que por cierto, podréis seguirme por allí, JKCLiveTV, y bueno, es decir, que odio perder. Entonces, aunque al final cuatro borregos de YouTube me pongan la etiqueta por simplemente haber escuchado a otros que soy del Barça o anti-madridista, pues llega un momento que te acostumbras y, bueno, lo dejas pasar. Pero sabéis qué, es que realmente al final soy feliz, ¿no? Recibo un gran apoyo, también de algún porcentaje, aunque sea pequeño de madridistas, que están también en esos vídeos de victorias del Real Madrid, e inclusive también contento por la autocrítica de algunos culés de mi canal, ¿no? No sé, gatos perdidos y sin fanatismo, donde aceptan los problemas de su equipo o el mal momento de, bueno, del Barça o entran a los vídeos, pierda el Barça, por ejemplo, o gana el Real Madrid, pues bueno, para dar un buen argumento y una buena autocrítica de lo que han visto ellos mismos, ¿no? Con gran honestidad, con gran honestidad. Daniel Gómez, lo que más me molesta de JKC Live es que critica más al Madrid que al Barça. Es más, casi todos sus vídeos son noticias pesimistas acerca del Madrid. ¡Madrid! 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 Venga, retratado, el siguiente, va. Daniel López, ¿has llegado por algún gol? Es un dominicius, ¿eh? ¡Dentro de ahí a Bini! ¡Ojo! ¡Se va a rematar! ¡Gol! 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 ¡Buah! ¡Me estoy temblando, eh! ¡Estoy temblando, tíos! ¡Estoy temblando, tío! Fabián Hernández Hola Juanca, mi pregunta es ¿Para ti cuál es el mejor equipo del mundo actualmente? Yo creo que podría hablarte del Manchester City Yo creo que está entre este o el Bayern de Múnich A día de hoy son los equipos que con poco te meten Muchísima presión, mucha intensidad Y que si te puede meter 10 te lo van a meter Son dos equipos con una clase tremenda Con grandes entrenadores Y con un equipo, repito, pues equipo Repito equipo porque a veces se confunde la gente En tener buenos jugadores y buen equipo Que, pues bueno, lo dicho Pues el nivel que están ofreciendo es bastante obvio ¿No? Van sobradísimos en sus ligas Y están arrasando, pues En prácticamente todos los partidos ¿No? Margui622 Si Carlo Ancelotti se va ¿Cuál técnico te gustaría para el Real Madrid? Pues si te digo quién me gustaría Sonaría imposible El único que veo con buenos ojos para el Real Madrid Es Jurgen Klopp Aunque sea imposible, insisto De traerlo Así que a día de hoy no veo a nadie claro La verdad Y por último voy a leer un comentario ejemplar De los que me gustan a mí Del equipo rival Nayeli Skule dice De los madridistas que conozco Eres el único que es honesto Y que a pesar de la rivalidad Muchas veces eres buen crítico Aunque en algunas ocasiones discrepo De tus opiniones Pero me caes bien ¿Ves? Esto al final es lo que os llevo diciendo Que yo podré tener una opinión No hace falta que coincida con la vuestra Pero que a mí, pues Esto de Joder, ya dejarte ser objetivo Ya eres un madridista más como roncero No, chico Estoy opinando simplemente diferente a ti Tú no tendrás la verdad del mundo Entonces Oye Respeta mi opinión Tú me dices la tuya Yo respeto la tuya Y ahí está Luego si queréis incluso podemos Rebatirlas Con argumentos Sin argumentos Como te parezca mejor Pero al final Aquí siempre soy honesto Y es lo que hay Ala En fin Nos vemos En un siguiente vídeo sin respuestas Me parecería bien que me dejáis aquí Vuestra pregunta para La siguiente sesión Venga Chao